hola 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 qué tal estáis voy a bajar esto por aquí y os comento como cámara y cámara por aquí qué tal cómo estáis a ver lo primero tema tatuaje y ya no lo hablo más ya como veis tengo la puedo tenerlo libre pero pasa una cosa de la inflamación parezco papel marino yo mira la diferencia de los dos brazos todo esto es inflamación blanca está hincha la piel sabe mirar el codo tío porque porque es un blanco de aquí y aquí me tengo que hacer la otra mitad y aparte que no puedo poner lo recto parece que me estoy usando pero bueno aparte de eso pues bien esto se tiene que despellejar en teoría mañana vas a empezar a despellejarse y la semana que viene tengo la siguiente sesión ya está me duele menos y lo que espero que baje la inflamación tío otra cosa vídeos tengo que subir un vídeo adicto cuál de subir creo que el de la losa porque pilla otra losa lo que pasa que no soy muy bien no me esto por aquí lo esquivaron stick lo quería y tiene suerte y lo pilla no creo que yo no sé cuántos códigos daré hombre uno por vídeo pero una barbaridad suelto porque cada día suelto 2 y la luz y ah 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 Y os lo puedo demostrar, miren, esta losa, ¿ves? A ver, quiero ponerle duración. Es verdad que hiciste el mundo de la rosa, pero de la rosa se modelan las tres veces y es más, cuando dices que estuve en la matican... Mira. ¿Es verdad que hiciste el mundo de la rosa? ¿Se ha puesto el código? ¿Qué te pongo en el pie de foto, tío? No sé, tío, es que la diferencia del brazo, tío, lo tengo muy, muy inflado. Que pongo aquí abajo. Vale, se me ha abierto un real por aquí. Voy a abrir las de estas, ¿con qué estábamos? Tema furgoneta, pero creo que... Y NPCs, o aparte, de que esta noche he estado pensando en otra cosa, no sé, NPCs... Y hay una interacción que me gustaría ver y a la gente... Vale. Vada, ¿no? ¡Vale! Mira, eso me gusta más Este título Ahí estamos, voy a subir vídeo Gente, voy a subir vídeos Si le dais me gusta y comentáis Os lo agradezco El trucho ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te vayas al vídeo y lo comentes Si no, te van a negar Te doy 3 minutos Bueno, 2 minutos, hasta ahí 20 Se acaba de subir el vídeo Corre Vale Vale, lo siguiente Dije que quería furgoneta Pero voy a poner otra cosa aquí Que es interacción Cuando pasa Vale Tengo que mirar una cosa concreta Que es Y es más, lo he tenido por algún lado Porque todo esto Yo creo que ya Te mata al consumible Bueno, la UI de eso Igual miro esto Mejor Primero, es que hoy tengo Y esta noche Hoy es jueves, tengo que mirar lo otro Aquí limpiando La sala del Burger King Que ya abro casi En que Bueno, de que ciudad eres trucho Llegó tu botadero Algún día haré algo De un Burger King Y te meteré a ti, limpiando solo En un segundo Que tengo que mirar una cosa Interacción No, el tema está a mí Ah, y esto También Porque tengo que hacer el tema casa Vale Están las guías así Están las guías así Están las guías ahí Esto de aquí Vale Pues yo creo que he buscado un tutorial Que más o menos Tengo una idea Pero quiero ver Quiero ver esto Y en verdad Y en verdad sé que es igual Simplemente pillando la imagen Pero quiero que lo tenga el player Asignado en plan encima de la cabecita ¿Sabes? Como el celda Básicamente Copiándonos Copiándonos Como no Y ahora sí Que más o menos Que más o menos Que más o menos Y ahora sí También me he buscado un tutorial Progresbar Vale, pero quiero ver otra cosa Que era Un segundo, primero Quiero ver que funciona De puta mierda cabrón Está aquí a la izquierda En la imagen, no está encima de la cabeza Hijo de puta, tío No sé cómo hacerlo Lo voy a hacer Debería Ahora lo hacemos Quiero mirar una cosa De YouTube Si lo que he pensado es con la música De verdad Una pregunta Acabo de ver tu vídeo y tenía un código ¿Para qué es esto? Siempre que subo vídeo regalo uno de mis juegos Para Steam, entonces el código Si lo pones en Steam lo canjeas y te lo da Lo que pasa es que la gente Corre mucho, tío Y a no ser que Estés atento a mi directo Porque siempre subo el vídeo Cuando abro directo Ahí sí lo puedes pillar Algo de agradecimiento Algo de agradecimiento Vale, tal, tal, tal Bloqueo parcial Sí, pero eso se va a quitar Vale, voy mirando esto Pero en teoría Yo sé que Es por el Hat game Tampoco Tulbar Tampoco Inventario Tampoco Era el Este tío De la estamina ¿Cómo se llamaba? Objetivos Los objetivos Vale Pero es que yo lo que quiero hacer Es un widget Como esto Y como esto Y como lo otro Es un widget De los NPCs Que yo pongo Que se lo pongo En la cabeza Y hago que la rotación Dependa de la cámara Sí ¿Qué pasa? Que claro Yo quiero que siempre Esté en el mismo ángulo Entonces igual Debo atacharlo Directamente a la cámara Y que vea Que se mira la cámara Pero claro No tiene cámara A ver cómo se da el celda Está mi una Celda Está mi una O sea Va atachado Al Charácter Por lo de Pero si tú giras la cámara No giras el de Pero claro Solo puedes correr No Porque cuando corras Normalmente la cámara Está atrás Así que no me importa No A ver Creo que se te ha olvidado Este Me hace miedo Perdón Sí Muchas gracias Paco Se me ha olvidado Se me ha olvidado Cambiar de escena Igual que aquí En Tick tock Muchas gracias Paco No me pasa mucha aprecio A ver Esto tiene la estamina Aquí a la izquierda Pero qué pasa Si tú giras la cámara Creo que está Tachado Sí O sea Si tú giras Se pone a la izquierda Es decir Que tiene de referencia La cámara Composito a la izquierda Es el Sprint Por aquí Vale El problema Es que la cámara Es independiente Y Claro Cuando tú vayas En el coche Te la pela Solo se puede mostrar Cuando tal Solo se muestra Cuando esté Cargando Con el proceso De sumar Vale Bueno Creo que ya tengo Referencias Para esto Yo creo que Vamos a hacer hoy esto Es que todo No ha nada de hacerlo En verdad Estás en objetivos Pero hemos dicho Que tú de esto Va a ser distinto A lo otro El problema Que esto Hace referencia Ta 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 Pero puedes venirte Por otro lado Vale Simplemente Te ha hecho un negativo De esto Para cambiarte los colores Como hacerlo nosotros también Además Yo quiero hacer un círculo Necesito cuartearlo superior, inferior y la otra porque yo voy a tener vale si no veo que sea muy poco demasiado corto muy tupito demasiado corto no, no veo 500 por 500 está mejor de aquí relleno negro no, relleno blanco me lo voy a poner en el fondo en negro trazo negro no, blanco y sin trazo mira era algo voy a poner en todo y ahora te escalo un poquito de estaminas tengo energía energía y estamina y quiero que haya un hueco en el que te voy a indicar caca y pipi no esta si puedo creo que pesado eres el control T diría yo que así si me gusta más ahora el problema es que necesito un círculo más ancho y el otro más pequeño uno va a ser por encima y el otro por abajo ahora creo que lo tengo ahora creo que lo tengo alguna línea fina que no tenga contorno y que sea solo esto para tenerla de guía y hacer el mar mitad, mitad, mitad tal perfecto vale pues ahora este círculo es el que tiene que cambiar o el que yo tengo que ir pintando porque puedo hacer esto y lo otro vale aquí vendría uno que sería la estamina textura estamina png si estamina y ahora por dentro lo que te hago es quitarte la otra y esto es energía y esto es energía vale nunca he visto el desarrollo de un videojuego pues no sé si te va a sorprender es bastante lento la verdad adiós que tal donatito buenas vas a meter a niños en el juego por supuesto o sea furgonetas butanero y niños es la mejor combinación en el juego y en el juego No sé si ya se quedó aquí, pero vale, sí. Ahí está todo tachado en el body, aquí en el mesh. Vale, y este de aquí es el que yo voy a querer duplicar, W, claro, tú tienes la referencia de otra cosa, W, stats, play, esto es lo que tengo que modificar y esto es lo que tal, y aquí stats, play, me duele la cabeza. ¿Estás invisible? ¿Por qué no sabes por qué tú estás invisible? Creo que este es en la localización, cero, cero. Vale. Te voy a poner aquí arriba, por si acaso. Y vea, es tortura. Gracias. Ay, me duele el brazo. Ay, me duele el brazo. PNG, y que es tu tool, y clic en el centro que removamos el centro. Y ya se exporta como la shape 50x750, y en el primero es 2000x2000. Selecta ambos, grabar la shape builder tool, y clic en el centro que removamos el centro. Y ya se exporta como la png, y clic en el centro que removamos el centro. Y ya se exporta como la png. Y ya se exporta como la png. Y ya se exporta como la png. O sea, puedes descargarlo en la descripción. También, seguid mi twitter, AtCobDeoPostingTheCamp. Si quieres ver. Vamos a ir y ver. Png. 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 ¿Por qué? Porque esta... Viene dada como una positiva. Png. 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 Muy... V released. Ok, y vean, me lo estás migrando con... Hace una cosa muy ra que es exportar. Como... Como.. ّ hace que... grab the 750 center tool select both of them grab the shape select the build, the build tool, and I'll click no le da export si pero igual es por una herramienta que utiliza osea me esta llevando en negativo la otra no bueno me esta haciendo igual ya segui viendo y ya esta sigan viendo sigan viendo sigan viendo para para que no haya nada la barra baja da menos fallo eh a la hora de pillar referencias dentro del juego por si pillar a niños por la calle para escanearlos sirve en adolescente si sirve me aprieta no lo se todavía tengo que pensármelo si el codigo es para sting si esto es lo que tu quieres por encima eh un word no un texture no se que no si si se si vamos a crear un nuevo material vamos a call this Stamina maybe for Thomas More here we go first thing we're going to do is we're going to change from Surface to user interface right and the blend mode is going to be translucent all right first thing to do let's bring in a texture sample and this will be our Stamina bar that we made in Illustrator right here okay we've got to take a we've got to make a vector parameter this is going to be the color of the bar we're going to be able to change this in outside sources so by default let's just make a nice green as in the Western Zelda we'll be able to turn red inside multi-blend okay we're going to blend these all right let's do that a little bit for now let's start the second part so let's create a I'm going to blend it and we see my picture is for a custom wheelchair okay hold down the two button click to get a uh okay I'd say that this can be done directly from the toolbar oh no because we're going from left to right to left to right to left we'll put a constant two vector in there the red we will set to 0.5 create 0.5 and this will go into the rotation center hold that one click let's create a constant for us and this will be a value of 0.5 and this is making sure standard bar starts at standard bar starts at 12 o'clock and this circle and take a custom button add and then we need another custom just press 1 click this will be negative okay it's and we can see here there they have now it's not is to the no 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 a lot of trial there to figure out the best way to give you guys this circular stamina bar which I think UE4 should support in definitely but that would be super cool save you trouble for it um okay out of vector converted to angle we're going to need another add oh should have been watching the screen add we're going to need a scalar parameter this is the second parameter that we will be controlling without that source to essentially percentage of standard default for testing purposes 0.74 0.74 0.74 0.75 d 0.86 0.83 0.86 0.7 Y ya por aquí esto es lo que tienes que cambiar Ok, save and apply, let's create some UI So, let's get out of mechanics Claro, pues si yo quiero tal, 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 tal Y ahora después lo que será, será asignar Voy a tener que asignarle este cambio de material al de este que está asignado allí Y luego otro Estoy haciendo una barra de stamina estilo Zelda, pero... Porque me apetece que el jugador tenga esto Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Ustedes tienen una imagen, pero yo quiero mucho probarlo Ya aquí una imagen Un bot say Y ya está listo Tiene ¡Suscríbete al canal! 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 Caracter Because here the condition is Stamina Value Cast to Third Person Character We can right click Convert to Pure Cast Because we don't need Execution nodes for anything As Third Person Character We need to hit is exhausted So not the value Of course Let's just Value Color Stamina Vaya que si, esta tal, si me esta cambiando el color dependiendo de esto Tienes exhaust, aqui para mi seria Que este recargando la estamina Que seria Recargando la estamina Que seria que Recargando la estamina Recargando y bajo Set color De aqui Y de aqui False en azul Y esto voy a ser igual a azul Más oscuro Esto seria, por ejemplo, si Más oscuro y ahora es el décimo el problema es que esto tiene que ser parecita la cosa es esto va para aquí y esto no es donde esto vale esto sería así 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 te lo voy a dejar por ahora porque creo que por un lado tiene que venir esto por otro lado lo otro y después total es decir esta player no es esta esto es esta la estamina la energía que tengo que cambiar varias cosas es primero que esto no sea esto sino que es otra cosa te quita hasta aquí por favor la energía creo que venga otro color y no quiero que seas tú sino que sea por lo tanto en vez de tú que estás en la misma carpeta te pones tú y aquí en el texto cuando te haga esto es que esto que te va a venir por aquí vamos a pintar esto te voy a cambiar el nombre de esta mina de energía energía y lo que es el bar es también te vas te quedas tú y esto es energía es decir en decimal color 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 básico este el otro por aquí más oscuro en condición truco aquí y y i i i i i i i i i es un diálogo tú eres un que se llama y aquí te voy a cambiar sería un overlay ¿cuántas imágenes me vas a dejar sacar? y que debería ser un box ¿qué te queda? bueno, varios meses todavía estamos de putísima madre perdón vale, a ti no te hace falta está muy chiquito compilamos esto ya es gigante tema escena de escala 0, 0, 0 rotación pues esa rotación se va a cambiar de escala claro, yo haría que fuese un box pero esto es la mitad que es muy plano vale, más o menos puede ser que esto tenga que ir en el tic no allí porque no me está pillando eso desde aquí vale ¿qué tal Elias? como me está doliendo el brazo yo no soy consciente no te ves, ¿no? igual me cago en tu puta madre es la que ha movillado a los 30 somos imparables nuestra dice uno debería haber referencia al parrilita ¿quién es el parrilita? alguien lo sabe parrilita no pude wow estamina en el brush ahí esto se va para afuera aquí, claro es que yo creo que esto no va aquí esto tiene que ir fuera de esto en el tic eso va aquí igual que aquí esto va aquí ¿qué fallo me da esto? ¿qué fallo me vas a dar? sí, ¿ya? sí, ¿ya? sí, ¿ya? veis arriba que se está marcando eso lo de la estamina a ver si paro y se ha vuelven a ver de putísima madre la verdad lo único problema es este que si tú giras pues no se ve bien ahora tengo que hacer que gire en función a esto para que tú puedas me mola mucho tu colocación pues si estás muy arriba te voy a poner más para abajo mira que a la altura de la cabeza y aquí a la izquierda vale que esto rote en función a tu cámara esto lo veis muy pequeño lo que voy a hacer también es de objetivos tengo progress bar estamina y progress bar energía quiero que te pongas en pero cuando esté restando que quite que se ponga más oscuro si o no yo diría que sí se está viendo negro cuando tal cuando corre lo de atrás se ve negro te han mandado una crema es que es un blackout entonces los blackouts van se curan en seco ahora mismo no me puedo echar nada y ya el martes no el martes no el sábado me he hecho un poco de aceite de coco para hidratar y me han dicho que ya el martes va a hacer más o menos la cosa es la inflamación tío que desde mi brazo te inflama pero bueno un segundo vale lo del color de este y de lo otro por ejemplo en esta mina tal cuando quiero que te reste el tema de correr pues cuando estés haciendo una resta de esto o te cambias el color eso es cuando estés haciendo la resta de tal me doy la cabeza restando y tengo que ver de verdad todos estos valores pues vale si se va el martes el martes me gusta demasiado esto también es la resta de lo otro le estás cargando botano o estás con lo otro pues cambias todo verdad si te pongo lo mismo por aquí la cosa que me gustaría que fuese solo restas tal vale pues te saco por aquí otra cosa déjame hacerlo bien y ahora sí después de la rotación de esto en funcional al forward así ya es print y una botella porque se están cansando ahora tan rápido y se cansa muy rápido por esta red se cansa demasiado estoy con la estamina y tal se cansa se me está haciendo una recta muy agresiva con la estamina y tal y 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 ah porque si mantengo pulsado ya me lo hacen y esto sigue aquí dando vueltas ah que hace di ah porque me detecta que sigo ah porque me detecta que sigo ah 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 Es por el tema de esto. Pero quiero ver que el movimiento sea más de uno, ¿sabes? Como en el de este, ¿sabes? En la resta de aquí. Sí, cuidado con la baja, coño. Así que se deja un poco un poquito. Se queda como un poquito ahí... ¿Por qué? Porque había un tramo en el que hacía algo raro. Es tío, como que... Por eso el reset. Si te cansas, ¿qué es Prince of Falls? Me gusta eso. A ver si se arregla. Es que hay una cosa que hace con los valores que es muy raro. Es que me han dado una crema a eso. Puta mierda, puta, puta mierda, puta mierda... Pues mejor, mucho señor. Me gusta que eso quieras... Ah, sí, realmente no hay mucha gente. La cránea está creciendo la crema. ¿Se da la crema de la crema? No, me gusta que eso es lo ya. No, me gusta que la crema. Aprende a la crema. Qué grasa? Tengo que algo bien. Así que hay una crema y otra crema. Yo hice una crema. y y y y y y y y a ver si me lo pilla sigue como la estamina por los valores hace algo muy raro hace cosas muy raras no sé si es que tienes más sumado de la cuenta cuando descansa cuando pasa eso es al descansar porque hace la subida y la subida te carga más valores pero debería de no ponerse eso así pero tampoco es esto tampoco es esto porque aquí pasa igual y no se suma más de la cuenta aquí pasa igual siempre nos están sumando más de la cuenta necesito ver los valores de estamina y de energía que tiene el playa donde está el la subida vale Vale. Vale. ¿Ves? Ahí como que me pilla, ¿ves? La palabra es muy rara. Sin embargo, estás en cero, pero el C está de cero, no lo marca. Es por esto. La buena resta, tío. 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 La buena resta, tío. 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 Qué estás haciendo las estaminas y cosas así. 6666. Málaga. Muchísimas gracias. Ahora, corro, suelto, suma, 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 corro, suelto, lo que debe de sumar. ¿Qué pasa? Que mi teoría es que cuando hago así... Creo que me está sumando, ya, esto está siguiendo, porque esto debería quitarse, corro, y sigo corriendo, suma, voy a poner el cero. Así que cuando eso esté, ¿qué se está haciendo? Ahora mismo te sigue sumando. Suma, 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 suma. Cuando descansas, se está sumando. ¡Gracias! No sé yo. Es que yo creo que sería un stop. Aquí fuera, aquí allí. Si está restando o está descansando, que nos une. A ver qué pasa. ¿Dónde sigue su mano? Suma, suma. A ver. Que voy a poner aquí otra cosa. Que es esa variable con la otra. ¿Dónde tenía yo las restas? Si estás haciendo esto, no me vas a sumar nada. Porque... No es igual, es igual a 0. Si, es que está aquí. No sé si has llegado al revés, la verdad. No lo hago. Vale, ahora ha parado de sumar. Debería de... Tu puto madre. No está funcionando aquí. Al revés, no? Está al revés. ¿Y qué es? En verdad, yo quiero que sigan dando. Que se sume, ¿sabes? Y no esté print. ¿Qué es el sprint? ¿Qué, tío? ¿Me falta una cosa? ¿Qué es? ¿Se está moviendo? Sí. ¿Se está moviendo? Uy. ¿Se está quieto? Sí, pues lo haces. No está quieto, pero tampoco está corriendo. Pero esto es false, pues lo haces. Se levanta muy rápido. Creo que ahora sí que me lo pilla bien, ¿eh? Lo que pasa es que la resta es muy agresiva, pero bueno, ahora te lo bajo y ya está. Podría subirse a la de esta, de la otra, entonces tienes muchísimo más, pero claro, no quiero que se reste con este o con lo otro. Por lo tanto, está bien que se vea así, en plan consumible, pero no tanto la resta. Pues en vez de quitar, 0,1, 0,1, 5. La mitad. La mitad aún así sigue siendo demasiado. Es que va muy rápido, tío. Perdón. Me faltaba conectarlo por todos. Seguía igual que antes. ¿Qué hora era? Son y media, ¿vale? Ahora sí. Ya ponía hasta un poquito menos. 0,3. Ahí está. Vale, más cosas. Tal, 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 tal y tal. Botella de bombón de esto, sí. Cuando pilla la bombona. Tengo que comentártelo igual un poco, porque ha bajado la botella, tío. Tengo que bajártelo igual un poco más, ¿no? Porque tome un poco. No, en realidad. O sea, si está quitando cada dado cierto tiempo. No dura nada, ¿no? Pendejo no dura nada, tío. ¿Por qué bajas la botella? Sí, por qué bajas la botella. No, no. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué baja la puta botella, tío? Al estar cansado, ¿no? ¡Suscríbete! Esto es muy lento, voy a tener que subirte nomás. Pero también podría ser que ta-ta-ta-ta-ta, no, pero no me gusta mucho. Mira, aquí es en el cambio. Esto, tío, hay que tener poco porque... Mira, aquí. Aquí, tío. Porque cuando coge... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! mi idea es que vaya súper borracho y súper fumado que con eso te da más estamina y cuidado con la bombona que está bien eso es lo que vosotros queréis que explote la bombona mi teoría todavía así que pillan lo que tiene bombona vez lo baja vamos a ver qué pasa está gordo, está mamado por ahora true false, no carga bombona sí que true, pero por qué te bajas los brazos si estás en true no hay dos cosas si te das cuenta allí arriba porque hay dos charas pero el charakter mío que es el que me está indicando esto está así como me duele, tío si estás en true tienes que ponerlo así ¿ves? poner la bombona aquí abajo y creo que cae el ratillo y ya lo pilla tío, es que me la baja vale, pues vamos a ver pero no lo entiendo es que en teoría está en false ¿por qué no lo pillas? aquí me lo pilla porque me hace esto pero es la animación lo que esto pilla en teoría estás cargando el putano ¿por qué me puto? bajas de la mano hijo de la gran puta que estás pillando que tienes esto a ver, debería de ser cuando es que hay algo aquí que lo está haciendo mal pero si me estás quitando lo del puto putano, tío se está haciendo ¿cómo le pilla? ¿cómo le pilla? ¿cómo le pilla? ¡Gracias! ¿Dónde está esto, tío? Es que debería de setear, se vuelve a setear. Creo que es algo del player state que nos está poniendo cuando pilla esto, pero que claro, no tiene sentido porque una vez que tú terminas esa animación, estás en idl y estás en none, estás en none, debería de estar en none, está en none, ¿ves? Y si tú pillas la botella te asignas que estás en lo otro, none, te lo pillas, coger botano y cargando botano, si yo te suelto. Soltando, tal, pillas, coger botano y tatatá, vale, cargando botano, si yo harán, debes de cansarte, sueltas el botano, descansas, estás en none, vale, y si lo pillas, coger botano y se pone en none cargando. Creo que... Creo que... Hijo de... Ha hecho none cargando none. Voy a cagar y vengo, uno piensa siempre mejor en el vácer, acordaros de eso. Oh... Oh... ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Necesito ver la acción donde yo le mando esto. Según detecta que yo cojo la botella. ¿Veis? No. 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 teoría me lo hace. ¿Qué pasa? Puede ser que la ejecución de esto se siga ejecutando por el otro lado y no le dé tiempo a esto. Son tres segundos. Puede ser esto. Sí, es esto seguro. Saldrá para Steam, ¿no? Sí. Pon la función de bombardear el torremolino. Me la estoy planteando. La estoy planteando. Que pongas la zona tal en la que quiere bombardear. Estaría muy bien. Atentado a un torremolino. Entonces llevas muchas bombonas de bután y tal. Era eso. Vale, ahora por lo tanto. Vamos a reducir los tiempos. Y a subirlo un poquito más en la estamina del Spring. Te voy a reducir un más. Claro, es que igual te está sumando de aquí, no de allí. No sé, no sé. A ver, la estamina del Spring está en restas. Estamina del Spring. Ponen dos, que sí se consume más lento. El doble que la otra, pero tampoco. Cuando saldrá a mitad de año, más o menos. En mayo o junio, por lo que estoy preveyendo. Es que sigue haciendo suma, si te das cuenta. Sigue haciendo suma, aunque esto no... Que ya haya sumado, en realidad. Sigue haciendo suma, tío. Yo diría que esto entonces te lo quito. Ah, es que está. Oye. Bien, lo que está listo. Bien, lo que está listo. Ok. Bien. ¿El espánico está listo. No hay en forma que más está listo. No hay en forma que más gusta. No es un rato. No hay en forma que más está listo. Es que más está listo. Claro, me falta aquí una cosa Es esto Si no están bajos Si no está bajos de esta Luego está Si, si estás low, me tiro por aquí Pero si no estás low, ya me termines ¿Por qué quieres seguir haciendo eso? Si no, vale Igual aquí sí que se hace más rápido esto Este uno de barman, rollo camarero Torrente, 20.000 pesetas de wiki Señor torrente Vale, a ver esto Es que me sigue sumando Y no tienes que seguir sumando No tienes que seguir sumando No importa, lo voy a dejar así. Mira, coña, buen día, máquina. Me parece loco lo que hace. Muchas gracias, adorado. Pero, tú, coña. Algún día puede ser realidad. Algún día. ¿Quién sabe, tío? Igual me caliento un día y hago algo así. ¿Torrente me debe? Vale, pues esto en teoría bien. En teoría. Vale. Ahora quiero que el de este giro en función a esto. Cuando yo vea lo otro. Más o menos. Qué bien la función que ya hace, que es girar. La grabación de Miracle. Y la cámara. Te lo hago cada tic. Y la cámara, ¿cómo pillaba yo la referencia de la cámara? ¿En qué nación fue? El Spin Arc Ah, sí ¿Dónde está lo que yo hice? En el Idle No, Idle o Walk Yo te cogía Te decía Aquí, aquí está Este es el vector rotador Y lo he rotado con todo ¡Qué sapato! ¡Krouto! Pero... y agua arriba picho abajo arriba picho abajo rau arriba picho abajo rau allí arriba chau yo 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 arriba aquí es que puede cambiar picho abajo y esto no es esto el play el chara que es igual a un self ah 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 Raúl arriba, pitch abajo Si no se ve es que será al revés Exactamente Vale, tengo que ajustar bien los yao y esto Yao está al revés En teoría tú eres el yao Yao, pitch es ese en teoría El otro pues en cero Vale, este no me está haciendo nada Y el de arriba me está cambiando con el de abajo Pues vamos a ir cambiando cosas Para empezar tú Yao Esto es el pitch Aunque puede que sea roll También tú de esto Una cosa ni la otra Este es el cancer Y tú aquí ¿Por qué tienes 10? ¿Por qué tienes 10? Pues serías 1 Tampoco 1 pues directamente ponte por allí Si se molestan a negativo Ese es negativo Le doy la vuelta al eje Ahí estamos Problema que tiene la referencia de este Yo quiero que sea la referencia de la cámara ¿Sabes? Me funciona Pero tiene que ser en referencia a la cámara Es decir ya En cuanto al player En cuanto a la cámara ¿Verdad? Otro rotator Es action rotator ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! ¿Qué quiero con respecto a la cámara? ¡Suscríbete! 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 Y ya está. creo que esto no va a funcionar primero que lo veré esto bueno que en verdad puede ser bien mal más o menos podría ser igual podría no creo que me haga el cast no, ves, te está dando fallo al acceso ¿quién me lo está ejecutando? el city sample el in-move el in-move el in-move el in-move ¿Qué hace aquí? Es el player controller, el player controller, vale, pues podría hacerte un texto, el player controller, de aquí te saco un texto y de aquí te pongo aquí en el camera manager, ahí está, más o menos. Bueno, ahí sí. Bueno, puede ser. La inclinación viene al ya uno. Yo creo que este es este. Y esto es así, creo yo. Pero si te ha puesto la radiación es por esto. Entonces no es así. Pero no me estás viendo todo esto. No. 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 todos en positivo. Entonces... El de este que es. Me haces nada. Quiero decir, ¿a qué es el Yao? Está en negativo, te tengo que poner el 180. Estás girando, pero además estás como... Voltea para allá, te tengo que ir sumando cosas. Un es 180 como tal, porque va... Me va a dar... Sí, va a estar volteado por la otra, pero igual 95 por ahí. Ahí está. lo tenemos mi gente mi gente del youtube lo tenemos de putísima madre lo tenemos de putísima madre rotate y de allí me va a decir que está mal quieres que sea en cada tic o en cada tal vale no importa y además ahora lo que me hace falta es mostrarte esto cuando cuando se esté o restando esto es una fumada vamos a ver es que yo quiero que tenga como un delay que te se llene cuando se llene ya es que te deje así no me gustaría que estuviese siempre con esto chau Amén. Necesito que no se muestre cuando, primera condición, estás full, estás rellenado, pero te has rellenado y ha pasado cierto tiempo, es decir, voy a crear un evento que sea un visibility, pero claro es que me va a hacer falta que se haga. Primero, cuando este producto haya pasado, y... Decirle a cuánto es este... Vale, ocultar... Vale, esto es lo que yo quiero. ¿Cuándo voy a detectar que esté todo full y ha pasado X tiempo? Es decir, pues tendría que hacer una comprobación de esto. Que no estén a cero. Mentira. Que estén a uno. ¿Esto es menor o igual que cero? Sí. No. Pues quiero ver otra comprobación. Es un AND. Este y este son mayores e iguales que uno. Vale. Vale. Pues... Esto... Delay. Vale. Muy bien. Eh... Visibility nada. ¿Qué no? ¿Cómo te vas a hacer esto? Pues si vas a ver. Visibility. Pues vamos a dejar jugar con esto. Y vamos a decirle que sí. Por ejemplo, por aquí es un al revés y ya está. Cuando tú estés visible te haces. Y cuando tú estés oculto te haces. Vamos a hacer todo esto. El tick. Cada vez que se lance esto. No esto. No. O sea. ¿No? O sea. O sea. a ver vamos a comprobarlo ahora mismo debería de no mostrarse si yo corro tal cargas debería pasar un segundo por ahí en verdad me gustaría que es un fade y esto va a empezar en invisible bien sin invisible ah ahí estamos que putísima madre problema que también tiene que estar la stats cuando creo que también sea visible cuando ta 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 el problema vale pero yo creo que bien osea a mi me mola como queda me de dos segundos que igual es mucho y no puedo hacerlo en progresivo no porque sería una animación de opacidad que la puedo hacer la puedo hacer en verdad que haces eso hijo de puto que aparece y acá en teoría no estás invisible a no ser esta es full esta es full se hace en hayden porque tú estás en true esta ah perdón y un propague to chill tiene que ser pero que haces hijo de puta no me lo hace no me lo hace vale pues está algo así como estabas antes el visibility te lo quito de aquí ahí te da igual ahí está y si ahora puedes activar lo que sea se pone la barrita no se que tal se quita tal y te aparece otra vez aquí ya es un botán pues se activa la verdad que esta que te caga me mola bastante igual los colores no son mis favoritos para todo eso pero no importa está bien ahora vamos a hacer lo de caca mi idea de caca es cuando esté a full tal te lo marca cuando está a full te lo indicas creo que es una imagen sí puede ser una imagen pero debe de ser una imagen dentro de aquí claro esto está partido en dos la miguel que ha estudiado pues estudia por mi cuenta voy a intentar hacer la caca y ya terminamos os meto en un tal 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 y esto por allí creo que este overlap no me va a dejar si me ha dejado en el medio y en el medio problema que quiero que esto no sea también en el medio y en el medio porque cuando tal 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 vale 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 de tamaño pues puedes hacer de más grande que esta es muy chiquita sign un 200 no quiere cada uno vale y esto por aquí duplicamos y me de caca va a ser pipí me ar tal y ahora lo que quiero con vosotros ya es un padding hacia la derecha tú en left en 1 es muy poco vale menos 50 menos 200 y tú 1 eh 2 200 1 1 vale que os pasa a vosotros que cuando estáis a full es cuando se va a poner eso donde tenía yo la interacción de esto con los objetivos de los objetivos y donde estaba la acción de tatatata tal y con esto que yo hace que era full que pasaron cosas igual a total que no es de carter a full pero hay una cosa que es cagar de carter a full pero hay una cosa que es cagar es mayor o igual a total la condición es esta que la suma es caca pues por aquí te voy a crear un nuevo vídeo que va a ser ganas de caca ganas de caca si esto es mayor o igual que uno te empiezas a indicar claro esto no viene desde aquí esto viene desde el set visibilidad desde el tic porque esto en realidad eso podría venir también desde aquí imagen de la caca puedes ser una variable por favor es variable porque no la coges porque está bindeada no se entiende porque no me deja secar externa pero si aquí se ha sacado la barra de estamina no me está dejando sacar nada porque dice que se está utilizando así es por esto eso te va a dar el gol lo sabía que raro eres que puro raro que puro raro eres por cierto aquí me falta algo que es lo que yo he estado haciendo que es el cambio de color no eso era otra cosa me estaba equivocando puede ser me estaba equivocando ¿Cuál era donde lo he puesto? Ahora ha salido. ¿Qué habrá eso? Autoridad completamente. Estuve, hice un curso de unos seis meses. Pero me enseñaron ahí lo básico. Después seguí yo estudiando haciendo ingeniería inversa y poco más. Vale. Listo por aquí. Ganas de caca. Ahora si le damos un segundo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Ganas de caca si es mayor o igual que esto. Y aquí ganas. Pipi. Por aquí. Menor de igual que uno. Que en verdad voy a poner yo ya. Uno no mueve. Cero punto ocho. Vale. Vamos. Otra cosa. Claro según esto. Esa visibilidad. No sé yo si hacer lo mismo con los eventos de allí. Porque claro. Como va a ser igual. Esto que lo otro podría tal. Esto es. Escúchame que te estás cagando. Vale. 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 Y, gracias. Y, gracias. Y, gracias. Y, gracias. ¡Gracias! Ah, no, perdón. Sí, no. Es otra condición que tiene que venir en función a esto con lo otro. A ver. Es que no depende de ti, depende de esto. ¡Gracias! Vale, me estoy equivocando. ¿Están completos? Sí. ¿Te estás cagando? Sí, pues por aquí, que no, por aquí. ¡Pipi! ¡Caca! Vale. ¡Franchesco Virgolini! Muchísimas gracias por la raid. Cinco personitas, bienvenidos. ¿Qué estabais haciendo? ¿Buscarle enano? ¿O jugando LOL? ¿Roleando? ¿O haciendo un podcast cutre con Ibai? Una pregunta para el tema del modelado. ¿Lo haces con el móvil y luego lo pasas al PC? ¿Tienes alguna cámara especial para modelar las losas y los niños que cojo de la calle para meterlo en el videojuego? Con cualquier móvil que funciona. Sí, tío, me he empezado a blackout. Pero tengo el brazo, mira tío. Tengo el brazo de inflado. ¿Ves? O sea, mira mi brazo y mira este. He estado inflamado, tío. Pero sí, me he comenzado toda esta parte. El martes que viene creo que me tiran ya, si no sé si está la mano, de aquí para arriba. Y me duele un montón, pero tenía ya ganas de hacérmelo, tío. Esto porque no cambia, porque estoy dando otra tecla. Vaya locura. Lo peor yo creo que es la curación. Lo que más me está jodiendo es la curación. Hazte para abajo. No, sí, sí. O sea, sí, me voy a hacer toda la mano. El brazo entero y del hombro, no sé si llegará al cuello. Probablemente suba un poco. Mi tatuador me quiere hacer hasta la oreja. En plan, no entera, pero hacer una línea. Y a mí la verdad que me mola, pero me lo tengo que pensar. Dame un segundo, que estoy mirando esto, ganas de caca. Vale. Tengo la otra barra abajo. Al principio, corres. Vale. No tienes ganas de caca todavía. Siguiente juego, butanero simulador. Vale. Pues voy a ir subiéndote la caca. ¿Cómo? Con ganas de caca. Suma caca, suma caca. Voy a ir sumándote más. Tira subir igual de uno. Y abajo a la derecha lo veré bien. A ver. Por ahora no me está sumando nada. Suma me caca, suma me sube. No me está sumando. Ahora. Me ha subido un punto uno, punto cuatro. Vale. Tiene que llegar al punto ocho y se tiene que poner la barrita para indicarme qué tal. Te va a quedar goz. Más con la cara de John, qué hippie que tienes. Igual me cago en toda tu puta madre. ¿Lo sabías? 0,7. En verdad esto es un juego de Francesco. Mira, este es Francesco. Sobre todo por la barriguita de abajo. ¿Ves? 0,8. Es mayor o igual a 0,8. Pero no me está indicando nada. Bro. Mira ahí lo pone. Vale. 0,8. Vale. Ahí voy a tener que poner un emote de una caca. Como diciéndote. Escúchame que te estás cagando. ¿Sabes? Voy a esperar a que cague. Ahí está. Y se debería quitar porque no sería 0,8. Vale. Va bien. Va bien, va bien. 0,0. Una cantidad de caca. Vale. Pues de puta madre, la verdad. Me gusta mucho cómo ha quedado. Podría mejorarlo metiéndole un fade o algo. Pero está bien. Mientras que me pille esto por aquí y tal. Vamos a probarlo de que si le meto aquí cigarrillos. En teoría ya vimos que funciona. Litro, una cerveza, tal. Contra más fumes, más stamina vas a tener. Como en la vida real. Y contra más cerveza bebas. Vamos metiendo varios cigarrillos. Y ya mete efecto de humo y tal. Esta cerveza no se está tachando abajo. ¿O que no? No. Vale. Y esto debería de marcarmelo porque estoy haciendo sprint aunque no esté bajando. Vale. Esto no me lo puedo. Si estoy haciendo sprint que me lo marque. Claro. Y este tampoco. ¿Por qué? Porque no me está restando. Vale. Aunque no me reste que lo marque. Que aparezca. Aunque no me reste que aparezca. Vale. Un segundo y os leo. Aunque no. Está en completo. True. Está en false. En verdad me la pela. Tiene que depender de esto. Es decir. Que esto me da igual. El branch. tiene por aquí hay muchas cosas es decir sí y luego estás de print eando o estás si me estás haciendo es pringo está haciendo otra cosa esto es sí sí i te estás cargando pues visible que no pero aparte es esto si está pasando visible pero si estás haciendo es print otro por aquí comprobó esto por fin me pones en un juego tuyo gracias de nada de eso estamos los amigos están para eso lo sabía no sólo para ver el puto lol y cosas de esas que a ti te mola por cierto no sé si se había había más partidos o algo la verdad no sé cómo va tampoco ya ya nos metemos aquí cigarro cigarro era para correr cerveza la cervecita cerveza para correr más y y cigarrillo para llevar más peso ah 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 no se me gasta la estamina porque la tenemos a full o sea tenemos de más no hemos metido un cigarro yo le metí un marcador de mear lo voy a marcar en el propio círculo dentro así es algo más natural y está dentro del otro y ahora tal le meto un cigarrillo uy, he spawneado un coche le vamos a meter efectos de humo iba a quedarte ahí así con el butano ¿sabes? vale, esta mía la tenemos bien igual te meto es que igual debo de bajarte esto para forzar que esté esto el puto día fumando vale el cigarro claro, quiero que haya humo cuando tal ¿dónde le metía yo un spark torch? ¿de dónde? ah, esto es para eso y el humo en el cigarrillo que quiero que seas humo pero no me acuerdo si le llamé humo u otra cosa ¿verdad? rueda, es un marco creo que lo dejo que pierda estabilidad me lo voy a abrir aparte, que sí, sí pero no me está sacando nada de humo pero nada, 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 nada es el humo rooftop que tampoco se ve una pinga por lo que veo vale, pues todos fueron ¿cuánto puedo escalar? vale es que ¿dónde te puse yo el humo del cigarro de los de estos? lo tengo aquí en el gerente ¿por qué no subí tutoriales desarrollando YouTube? porque perdería demasiado tiempo no me merece la pena la verdad ¿qué es el humo de los de estos? ¿cáte estoy adentando la la bomba de los de estos? es que no se puede ¡hasta! 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 No voy a buscarte el eje. Tiene que salir en verdad para arriba. No me gusta ninguno. Voy a comprobarlo. Estoy estudiando el segundo año de CSUR. A ver. Un segundo. Vale, está bien, el humillo está bien. Hago esto y te leo. Vale. Tal, tal, tal y tal. Cuando usted esté fumando. Visibility cigarro. Un segundo y te leo, vale. Aged visibility tal, fumar consumible tal. Aquí estamos. Set visibility de esto, pues del smoke también. No te lo pones. Me dijo que un profesor de programación, Javi, que te dio clases. Sí, sí. Creo que sí. Creo que sí. No sabía que Javi estaba dando clases en CSUR. Voy a bajar la música aquí. Había un máquina aquí. Yo, vaya, está dando clases con él también. Plan, yo como profe. Vale. Y... Y... Y sí. Cualquier cosa que tengáis de dudas, preguntadla Javi porque sabe de todo. Vale. Esto por aquí y tal. Y a ver si el humo sale. Ahí está. Vale, perfecto. Tenemos el humo, tenemos esto, tal, tal, tal. Había una cosa que me preocupaba de la estamina que era... No. De cagar cuando tienes una bombona cogida. Me duele el brazo. Es por una baja. Ah, amigo. Está guay, la verdad. Está guay. Qué majestad de profe. Qué profe tenéis. ¿Está Borja? ¿Cuánto tiempo llevas con un real para aprender todo eso? Tres años. Pero tres años. Mañana, tarde, noche, fines de semana... Y todo eso, Pablo. Por ejemplo. Vale. Objetivos. Vale. Vale. Una cosa que quiero hacer es... Verde eso. Suma caca. Suma caca. Que si tengo una bombona no puedo hacer caca. Y pipí. Diego, Juanma, Javi... Vale, está bien. Sí, Juanma... De... Y por arquitectura, ¿verdad? Diego creo que no lo conozco. Creo. Muy guay, tío. A ver, yo lo que te recomiendo... Obcécalo... Es que trabajes como un cabrón. La verdad. Y ya está. Que trabajes, que saques proyectos, que tengas porfolios... Y fin. Porque cuando vayas a entrar en una empresa o algo... Les va a dar igual dónde hayas estudiado, sino lo que sabes hacer. Así que tengo un porfolio bueno... Y ya está. Y si vas a hacer proyectos, propóntelos y termínalo sobre todo. En teoría... Me estoy haciendo caca, pero no la hago porque tengo el butano cogido. ¿No? Espera un poco. Puedo hacer caca con butano. ¿Cómo? En teoría no te dejo interactuar. Si no me acuerdo o no. Pues aquí hay un fallo. Montaje este año. Zelda o Murano. Espérate que voy a... Espera tío. Me duele el brazo. Es en el option interact del váter. Que no quiero que puedas hacer esto cuando tengas un cargar butano o carretilla. Eh... ¿Qué opción? No. Desde aquí. Desde aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ese blackout porque me estoy haciendo el brazo. Si tienes un objeto. Vale. Pero voy a hacer otra cosa. Inter player character. Vale. En battle. Battle. Esto no. Esto está mal. Get cargando butano o... En carretilla. En carretilla. Vale. Si estoy con alguno de estos dos. Por muy true que seas. Si no estás con eso bien. Si no, no. Vale. Vale. Voy a pillar todo esto. Control C. Suciedad tampoco. Pero cosas que tengo que interactuar. Cámaras no hay. Un NPC. En verdad me da igual. Un NPC. O no. Si me da igual. Carretillas esto. Un NPC. Un NPC. Un NPC. Un NPC. Que locura de audio. Wow. Vale. De legend of un putano eh. Vale. Te estás cagando tal. Vamos a pillar botella. Vale. Ahora no me deja. En cuanto suelte esto. Meadita. Cagadita. Y con trabajo. Si estás meando. Que no puedas. Eh. Cagarte encima por favor. Cagar encima. Está aquí. Si los inputs están deshabilitados. No puedes hacer eso. Get the player controller. Get input. Quiero ver el estado. Disable input. Porque podría hacer uno. Voy a ver esto. Voy a ver esto. Bueno. En verdad. Voy a ver. Que no está allí mejor. El branch. Me está picando el brazo. Me está picando el brazo. Vale. Hola. Y si. Yo me cago en tu puta madre. Y aquí tampoco. No. Esto no me sirve. ahora es las 3 ya me cago en mi vida que terminó esto y voy el control es lo mismo pero no se está poniendo quiero ver el estado del input pero sólo me deja esto y ah Y ya está. Es que claro, puede ser que vayas en el coche y te cagues encima, ¿sabes? Es el problema, mía. Chao, ocecalo. Puede ser que pase esto. Ya espera. Está, tiene ganas de cagar. Tiene un 1 por ahora hasta que no llegue al 1.5 nada. 1.5, 1.8. Ahí está, está cagando. Está cagando. Y ha cagado en el camino. Vaya que está mal. Otra opción, ¿cuál sería? Que... Su player state sea noné. Pero es que claro, también hay otras más. El problema es la caga, tío. Caca, caca, caca. No le voy a apuntar. No le voy a apuntar. Es que necesito ver el enable input, tío. Necesito ver el fogging enable input. ¿Puedo hacerte el coche, sacarte del coche para cagar? Podría ser, pero soy muy rebuscado, tío. Sería ver cuándo está tal, pero es que no, es que no, porque tú tienes de aquí otra cosa. Tú sabes una cosa. De aquí. Claro, y el tema de conducción, por aquí no pasa. Por aquí no pasa la conducción. No puedo ver en una variable si los controles están habilitados. No va a aparecer en ningún lado. ¿Qué haces? Y tú, tío, me hace una gracia la gente que entra diciendo, ¿qué haces? ¿Por qué? En plan, ¿qué haces? Directamente, si decir nada, ¿qué haces? No quiero ver el estado como una booleada. Esto puede ser. Claro, porque... Claro, porque sale un muñeco. Ah, vale, es que ha puesto una ñ con tilde. Y uno se le hace nada más. Ya, ya, pero coño. Entra, saluda. Hola, ¿qué tal? No sé qué. ¿Y yo qué estás haciendo? Que no entiendo lo que es. ¿Pero qué haces? Vamos a ir a ver. Esto no me lo quiero. Tío, me hace falta ver esto. Pero no me lo muestra. ¿Qué puede ver el controlero? Get... Input, tío. Input, ¿qué? No me pilla el tema input. Es que esto tampoco me lo pilla. Enable motion controller. Y cuando te pongo en disable... Self. Pero no hay un estado que me diga si están deshabilitados o activados. Es que es lo que yo necesito. Pero además hay otra cosa. Y como sabes si estás conduciendo. Va a hacerte la animación de conducir. Is driving. Update. Is driving. Variables. Is driving, vale. Por aquí tengo uno. Get is driving. Y no me aparece. De tu puto madre. Player character. Que en teoría es city sample type. Get is driving. Vale, que es character. Así que tal. Sí, pero tiene que venir de aquí, ¿verdad? Ah, puede ser. ¿Qué dice? No temer. E sí, letra. Do ya. sollte 들어�PCar. No temer. Y ya está. Teoría aquí, si estoy conduciendo, ya no me va a decir eso. Uy, perdón. Si estoy conduciendo, no me lo va a decir. Pero si estás ya cagando, me va a querer. Me gustaría ceder rapidos, ¿eh? Bueno, hasta la próxima. Me he esperado de seguir. Ahora no me lo hace, está bien. ¿Y si me salgo? No me deja salir. ¿A quién vas a modelar? A quién crees que modela. Mierda. Este coche es el... Vale, bueno, ya está. Yo diría que bien, ¿eh? El único problema es este. Está en el váter. Por emblemas. Mañana, esta noche o de jueves, ¿no? Sí. Le voy a tirar por el camión ya. Así que nada, voy a hacer otra copia de seguridad. Porque me ha gustado como que hago esto. No, 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 no. Me ha gustado con esto. Y ahora desde aquí. Eh, claro. Es que creo que hice una copia mala, tío. Si, en algún lado he copiado dos veces. Mira aquí. Config content. He metido el proyecto aquí y ya se copió. Y dije, tío, no me aparece. Normal que no me apareciera. Estaba en el otro lado. Bueno, gente. Nos vemos esta noche. Espero. Ayer me quedé dormido, tío. Porque no dormí nada. Me desperté a las cuatro de la mañana por el tema del dolor. Y me tomé en la cama y me dormí. Hasta hoy. Gente, me voy. TikTok. Muchas gracias por las donaciones. Nos vemos esta noche. Chao, 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 chao. Y Twitch. Igual, ya estoy mejor de energía, ¿eh? Nos vemos esta noche. Gracias por pasar. Muchísimas gracias por la raid. Y gracias por la gente. Y se va a comer. Chao. 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 Chao.